Ya, creo que ya está. Ya, sí, ya estoy grabando. Entonces, vamos a dibujar esta parábola usando el método gráfico. Dijimos, paso número uno, creamos dos capitas. Una capa se va a llamar ejes y la otra capa se va a llamar curvas. Ponemos un colorcito a cada una, amarillo a los ejes y las curvas. ¿Puedo copiar y pegar? Nada más. Las presentaciones se pueden exportar. Cuando tú grabas un archivo y tienes un archivo guardado, sí puedes jalarte una presentación. Una pregunta, ¿cómo me puedo jalar una presentación de un archivo a otro? O no hay forma, o no sé, o no se sabe. ¿Cómo me puedo jalar una presentación hecha en espacio de papel de un archivo a otro? ¿Cómo? Ya, exportar. ¿Y cómo? A ver, ¿seguro? Insertar. ¿Insert? Y el insert te va a decir que insertes un archivo en formato DWG o DXF. O sea, te va a pedir solamente que insertes o un dibujo o un archivo de dibujo, pero grabado con extensión DXF. Nada más. Entonces, esa no es. Otra. Pero hay video. ¿Tú sí tienes video de esa clase? Pero sí hay video de esa clase o no. Me parece que sí hay. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo puedes...? Mira, digamos, Anthony ha hecho una presentación y yo quiero jalar su presentación, o sea, la distribución que tiene el hecho en espacio de papel, con todo lo que tiene, quiero jalarla a mi plano, porque quiero jalar su presentación y acomodar mi planito a la presentación que él tiene. O sea, yo ya tengo hecho el dibujo, quiero jalar su presentación, pegarla en mi trabajo y solamente ordenarla. Un poquito. ¿Cómo hago? Y les aseguro que es un comando que hemos visto. Solo que no han revisado todas las opciones. A ver, miren acá. Miren acá. Me voy a View, ya, paréntesis. Me voy a View, Design Center. Les aseguro que sí lo hemos visto. Cuando pico algún archivo, voy a buscar algún archivo. ¿Dónde tendré archivos de CAD? Tengo ningún archivo de AutoCAD. Aquí espero que sí. Acá tengo, acá tengo. Acá está. Por ejemplo, 3D interior. Le pico el más que aparece adelante. Miren, miren aquí. Eso es. Si, Anthony le había puesto puerta y yo ya tengo mi puertita cotada y quiero jalarme la presentación que tiene Anthony, me meto por la red, encuentro su presentación. Si él le ha llamado lámina 1 guión puerta, yo me meto, jalo esa presentación y la pego directamente en mi plano. Claro, eso funciona cuando los archivos son muy parecidos o el trabajo es repetitivo, ¿no? Pero si yo he hecho puerta y Anthony he hecho ventana y de repente por ahí hay cositas que no van a funcionar, ¿no? Pero si los archivos son de un mismo proyecto y tienen un formato, este puede ser la forma de copiar ese formato. ¿Se entiende? ¿Cómo va? No solamente eso, ¿ah? Imagínense, imaginen que yo estoy haciendo un 3D y yo sé que Anthony ha hecho su modelo en tres dimensiones y ha creado puertas con textura de material, a algunas paredes le ha pegado algunas fotografías que son texturas de material. Él ya tiene todas las texturas de material que yo necesito para mi proyecto. Miren, trabajamos en 3D. Si trabajamos en 3D, lo que yo puedo jalar o dentro de las cosas que puedo jalar son también tipos de presentación. Puedo jalar tipos de presentación. Y algo que ya no aparece aquí, pero que en la 14, pero en versiones anteriores sí lo puedo hacer, es si podía antes jalarme texturas de material, siendo anterior texturas, me jalaba todo el archivo con texturas, ahora ya no, pero puedo jalar estilos de visualización para mis figuras 3D. Entonces, esta es una forma para los que quieran hacerlo. Listo, ya estamos hasta aquí. Vámonos a ejes y en ejes van a dibujar lo siguiente. Van a hacer una línea horizontal de 8 y suben con 5. 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 Horizontal 8 y subo con 5. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Aclusías? ¿Así lo que te pide? Lo que pasa es que él recepciona los... Lo que dicen es que él recepciona los correos y él no lo acompaña. Entonces, ¿qué es lo que me da por esta ley? O sea, ya va, va, necesitan un... Un currículum, uno va a subir una hoja, nada más. Comenta la gente chile otra. Eso. ¿Y ahí cómo le pide? El primer puente no será... Bueno, imagino que tienes toda la tarjeta para hacerlo, ¿no? No, me dijo que... Dice que me va a llamar... ¿Qué? Dice que me va a llamar... ¿Ahí está? Ahí está. ¿Ya? Así... Miren, este... ¿Cómo? Ya, miren acá. Ahora, ahora, vamos a hacer... Vamos a usar el método gráfico. Como cuando estabas en la universidad, en la academia o llevando dibujo técnico y te enseñaban a hacer el método gráfico para hacer algunas construcciones geométricas. Yo recuerdo que a mí me dijeron, una vez que tengas hechos los trazos de estas asíntotas, tienes que hacer una cantidad de divisiones en la asíntota horizontal y en la vertical, de tal forma que la cantidad de divisiones que hagas en la horizontal y en la vertical sean iguales. Hay que poner marquitas de división que nos van a servir de guía. ¿Ya? Marquitas de división que nos van a servir de guía. Entonces, para dejar estas marcas de división, el comando que voy a utilizar se llama divide. Divide. El comando se llama divide. ¿Listo? A ver. Se escribe divide o div para los que usen abreviatura. Ahí está, div. ¿Ya? Esto sí es algo muy, muy bueno de las versiones nuevas del CAD. Que cuando tú estás escribiendo te van apareciendo automáticamente todas las posibilidades y de paso aparecen las abreviaturas. Por ejemplo, es divide. Y ahí lo tienes. Divide. Ya está. Y te dice hay que hacer marquitas de división. El divide lo que hace es toma la línea y le pone marcas de división. No divide físicamente el objeto. El objeto sigue siendo una sola línea con marquitas de división. Ahora, pregunta ¿cuántas marquitas de división quieren dejar? Mínimo dos, dos no funciona. No te sale una curva parabólica. Acuérdate, lo que tú tienes que hacer para dibujar la parábola es la parábola, imagino que se irá formando en base a pequeños trazos. Y mientras los trazos sean más pequeñitos, la parábola será más exacta. Entonces, imagínate que cada uno de estos trazos corresponde a una de las marcas de división que estás dejando. Bueno, entonces, si cada uno de esos pequeños trazos corresponde a una de las marcas de división, ¿cuántos trazos vas a dejar? ¿Cuántas marcas vas a dejar? Lo ideal sería que para que sea curvo, una curva muy perfecta, tuviera ¿cuántos? ¿Más de dos? Mucho más, ¿no? ¿Más de diez? Mucho más. Para que las curvas sean mucho más chiquitas debería tener, pues, más de doscientas. Pero ahora imagínate tener que picar punto por punto en una curva que tiene doscientas partes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar solamente la guía para luego repasarla con un comando que hace una curva parabólica. Hay un comando que, si tiene los puntos, tú picas esos puntitos y ya te dibuja por ahí una curva parabólica. Entonces, la cantidad de división mínima que yo creo que deberíamos dejar es mínimo de ocho. Mínimo. Mínimo. No menos de ocho. Con ocho tenemos una buena curva, muy exacta. Bastante exacta. Entonces, colócate sobre la línea, pícala, ya está. Y cuando te pregunte, ¿número de segmentos en división? Dile ocho. Y me cuentas. ¿Cuántas? Ya está. ¿Se ven las ocho marcas o no? Bueno, en realidad no son ocho marcas, son ocho segmentos, o sea, habrá siete marcas. Ahora, me dice, las marcas deben estar acá seguramente metidas, pero como la marquita es un punto, dibujar un punto sobre la línea, pues la línea tapa el punto, pues no se ve. Si tú quieres saber si está, mira lo que puedes hacer, pica acá y haz esto. Ahí están. Si están las ocho marquitas, solamente que están metidas debajo de la línea o encima de la línea, como quieras. ¿Qué comando? Divide. Escribe, comando divide, selecciona y ponle el número de divisiones. Así, mira. Divide. Selecciono y le digo en ocho partes. Ya está. Una sola vez hazlo, ¿ah? Ya lo hiciste una vez. Seleccionaste y le pusiste ocho divisiones. ¿Ya estamos? ¿Ven las marquitas? No se ven las marquitas, ¿no es cierto? Hay que acercarse para poder recién verlas. No, es que cuando tú picas la línea solamente sale la línea. ¿Qué tienes que hacer? Abrir ventanita para ver las marquitas. Si no, no las ves. Así funciona. Así funciona. Ahora, me dice, pero yo necesito ver las marcas. Escribe esto. ¿Y qué ves en el cuadrito? ¿Tipos de punto o no? Varios tipos de punto. ¿Por qué no se ve el puntito actual? ¿Por qué es un punto o no? Claro, por eso no lo ves. Pero busca otra. Busca otra. Sí, sí, sí. Claro, menos el espacio en blanco. Por eso ya definitivamente no lo vas a ver, ¿no? D de p-type. Listo. A ver, yo escogeré la X. ¿Sí? El que quiera. Todos son puntos, ¿ah? Ya está. Crear un punto nuevo, en principio no creas puntos. Los puntos son solamente los que aparecen. Lo que pasa es que estos puntos no salen en la impresión tampoco. Esos puntos no salen en la impresión. Solamente son visuales acá. Pero siempre es recomendable dejarlos desactivados cuando voy a mandar a impresión. Siempre. ¿Ya estamos? ¿Hasta aquí? ¿Salieron? ¿Dividido en 8 y 8? Ahora voy a hacer lo siguiente. Color. Y voy a cambiar de color. Color y cambiamos de color. Color y cambiamos de color. Sí, escriban color. Cojan otro color. Ya está. Ya está. Bueno, acá no tengo mucho donde escoger. Puedes escoger azul o más azul o menos azul. Ya, no importa. Si es por mi video que no está funcionando. El cable parece que no está funcionando. Ya está. Ahora hago lo siguiente. El truco es este. Yo debo trazar desde esta esquina para aquí, para acá, para acá, para aquí, todas. Debo hacer trazos o rayos desde este primer punto. A ver, háganlos. A cada uno de los puntos que han trazado. Con línea. Nada más con línea. Y ahí la pregunta sería, ¿se puede seleccionar el puntito que han dibujado o no? No, no, no. No es mi point. Sí se puede. Y deben saber, de eso deben saberlo. Porque imaginen que en el trabajo que tienen, les piden, oye, hay que hacer una malla, distribuirla en partes y hay que comenzar a levantar perpendiculares. Che, ¿y cómo hago eso? ¿No? Si no puedo picar un punto. Ojo. Línea. Pico este punto. Y como este otro no se captura, me voy a los nav, botón de la derecha, setting, y le digo, activamos entonces la herramienta que captura puntos. Node, nodos, nodos, nodo, ok. Y ahí está. Ah, ahora sí. Ya tengo uno. Ya tengo dos. Ya tengo tres. Ahí está. Ahí está. ¿Ya está? ¿Ya? Ahora, sigo acá, aquí, 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 aquí y acá. Ahí está. No importa la distancia. No importa. No importa, porque lo que me interesa es la intersección entre la línea radio en diagonal y la línea horizontal. Ese puntito es el que me interesa. Todos los demás puntos, la distancia, eso no importa. Ahí estoy. Me avisan. ¿Ya estoy ahí? ¿Sí? Ahora, miren, 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 me voy a pasar a la capa curvas, me paso a la capa curvas, 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 curvas. Me paso a la capa curvas. Ya está, me paso a la capa curvas. ¿Listo? ¿Todos? ¿Sí? Miren lo que hago. Voy a usar una herramienta llamada Spline. Tengo aquí la herramienta Spline. ¿Qué es lo que hace? Me dice, permite dibujarme o dibuja Spline usando puntos. Quiere decir que teniendo los puntos de contacto, los puntos, pero ¿dónde pasa? Yo puedo hacer una polilínea curva. Esto es una polilínea curva. Como el comando polilínea, ¿se acuerdan que nosotros tomamos líneas y las convertimos en polilíneas? Bueno, es el mismo resultado, pero en curvo. Esto es polilínea curva. Y además debo decir que la abreviatura es SPL, Spline, ¿ya? Y además de tener esta polilínea, debo decir que el ajuste es cuadrático. Quiere decir que la polilínea es parabólica. La polilínea es parabólica. Y va así, SPL, y de lo que se trata es marcar estos puntitos, miren. Este, este... Esos puntitos. A ver, piquen esos puntitos y van a ver que se dibuja la polilínea parabólica. ¿Sale? Comando Spline. Comando Spline. ¿Sí? ¿Hasta acá? Desde acá, desde acá. Desde ahí. Ahora, imagínate que quisieras hacer una curva muy exacta y le das 20 puntos. Olvidate, es un montón, ¿no? Le damos solamente 8, suficiente con eso. Ahí está. ¿Cómo? Ahora sí. Y enter. Y ahí está tu polilínea parabólica. Ahí está. Esa es mi parábola. Esa es mi parábola. ¿Cuál es la dimensión de los rayos? ¿Cómo es la línea corte? O sea, una... Ah, un rayo. Sí. Ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo hacemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, miren acá. Aquí vamos a hacer otra línea. Dibújenme otra linecita. Hagan que esta línea mida 5 igual. Hagan que esta línea mida 5 igual. ¿Ya? Y vamos a dividirla en 7 partes. Divide. Divide. Y dividimos esta línea en 7 partes. ¿Ya está? ¿Se dividió? A ver, si ya tienen... ¿A todos les salió la parábola? ¿Sí? Señor, salió. Pablo Antonio. ¿Ya está? ¿Salió la curva? Ya. Mira acá. Mira. Divide y divídenla en 7 partes. 7, 7. De 5. ¿Con el comando divide? ¿Con el comando divide? ¿En curva o en... ¿Cómo divide? ¿Con la línea? ¿Línea o en curva? No, yo solamente he hecho esto, mira. Línea 5. Divide. Selecciono. 7 partes. En la capa que quieras, mira. Ya está. Me acabo de pasar a la capa de ejes. Todas. 7 partes. Ajá. Ajá. ¿No habrás apagado esa capa? ¿Dónde la capa se dio? Esto es solamente visual. Mira. Si yo amplío, 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 yo digo, hey, pero veo una curva, un punto enorme. Escribo regen, enter, y los puntos se ajustan. Lo amplío un poco más, le digo, ve, yo no lo veo, regen, y los puntos se ajustan. Los puntos siempre se ajustan a la vista actual. Entonces tú puedes ampliar el dibujo, todo lo que quieras, regen y se regenera, y te muestra los puntitos. ¿Se ven? A ver, escribe regen. Mira, la única forma en la cual no saldría sería si hubieras cambiado esto. En DDP type. ¿Modificaste esta ventana? ¿Sigue estando aquí en 5 y aquí en relativo? D, D, P, type. T. ¿Y aquí está en relativo? Raro. Ya, miren acá. Ahora me dice, quiero poner divisiones. O sea, quiero hacer esto. Quiero poner estas líneas horizontales. Hace un momento Anthony me dijo, y puede ser de la longitud que sea, me voy a ir a, voy a cambiar de color, solamente para que ustedes vean la diferencia. Y Anthony me preguntó, ¿y pueden tener la dimensión que sea? Sí, pueden tener la dimensión que sea. Lo único que quiero es que sean horizontales. Miren lo que van a hacer. Escriban xline xl para los que usen abreviaturas. xline xl xl ¿Ya? xline ¿Listo? A ver, todos. xline y le vas a decir, yo quiero líneas, líneas horizontales. Horizontales y lo que hace es, genera una línea que no tiene fin. Miren, me voy para acá y me voy para acá y la línea es infinita. ¿Qué hago? Pico, 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 pico y pico. xline le digo, quiero trazo horizontal, 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 horizontal y pico en cada uno de estos puntos que estoy dejando. ¿Para qué me sirve esto? También me sirve para hacer plano de cortes o elevaciones. ¿Cuál es la realidad? xl también puedo hacer esto, miren digo, xl es infinita es que es un eje es un eje mira lo que puedes hacer si quieres hacer trazo 45 dices xl le dices ángulo y le dices 45 grados ya está con ángulo de 45 el mío 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 no va pica puntos nada más mira ángulo y le digo 135 a ver hubiera sido una más chiquita pero no importa voy a hacer voy a hacer esta elevación opciones color sé que no se nota mucho este color creo que ahí se nota miren acá yo sé que desde este desde este piso este piso tiene 340 ya y este es el nivel más 15 entonces ahí tengo la diferencia es la altura miren esto tiene 15 y esto tiene altura 340 entonces tengo altura desde este piso hasta el siguiente piso hay 3 metros la diferencia 3 metros 25 ¿no? vamos a hacerlo sería así yo lo que hago es esto me voy a la capa muros muros una línea en muros para que vean esto ya tiene grosor ahora hago esto XL vertical y empiezo a hacerlo así yo sé que aquí hay ventana ya sé que aquí hay ventana es acá offset 3.25 y aquí y acá para el siguiente piso le digo trim le digo offset 0.20 que es la losa luego la dejo ahí un momentito porque luego la voy a eliminar corto acá corto acá y esta línea ahora como yo sé que estas son unas puertas le digo offset 2.10 ah perdón offset 0.40 bajo la viga estas dos esta y esta las mando a la capa que corresponde las mando a la capa elevación 1 ya está estas de aquí las mando a otra capa las mando a la capa y me está faltando una elevación hay que estar en elevación 5 ojalá que se vea ya está y voy cortando ya está y yo sé que aquí es ventana aquí es puerta esto es así así y voy teniendo mi elevación y esta es mi elevación es esta vista esta vista estoy parado aquí mirando hacia allá este de aquí es un salón de recepciones y la elevación acaba al final más o menos así sencilla sencillísima esta casa es un cerro entonces así hago las elevaciones así hago los cortes usando esa herramienta de proyección no es la única si yo quisiera hacer un muro de repente que esté inclinado que parta del punto medio le digo xray hay otra herramienta que se llama xray xray estas si son rayos xray y le digo desde este punto que voy a tomar el punto medio desde este punto medio y me dice hacia donde quiero que salga puedo hacerla horizontal en cuyo caso enciendo solamente la ortogonal para que funcione o puedo darle un ángulo yo le digo a ver ángulo 45 ya está como si fuera una línea ¿no? como si fuera una línea pero con la herramienta radio ¿para qué otra cosa me podría servir? miren acá pico un punto y le digo a ver uno dos tres y cuatro miren acá trazo una línea acá y desde aquí trazaré una horizontal acá este de acá lo voy a hacer más chico y desde acá digo xray ya está me falta una línea ya está miren miren para qué estoy haciendo este esta cantidad de trazos todo esto lo voy a mandar a una capa que se llame elevación muy finita y ahora miren polilínea y de aquí para acá de aquí para acá a ver tengo que ir buscando las líneas ya está ya tengo esta línea de aquí para acá tengo aquí otra tengo aquí esta y miren lo que estoy haciendo estoy haciendo un bloque en perspectiva un bloque en perspectiva un bloque en perspectiva si me dicen que esta es una casita y acá tiene su puerta le digo la puertita va desde acá se sube en esta dirección vamos hasta esta dirección hasta acá subo aquí y voy cortando y vamos haciendo la casa si la casa tiene una entrada miren la línea viene de aquí a acá ya está la línea viene desde aquí para acá la línea viene de aquí para arriba la línea viene de aquí para acá y la línea viene de aquí para acá y qué cosa puedo ir generando la perspectiva esto se va esto de aquí necesito proyectarlo esto de aquí se corta aquí también lo corto esta y esta se van aquí también hago lo mismo corto aquí corto acá y tengo una perspectiva entonces para eso me sirven estas herramientas por ejemplo el ray por ejemplo el xline me pueden servir para eso aquí esto está en perspectiva le puedo poner una ventana puedo sacar el techo puedo hacer apuntes ya esto es esto es plano pero luego esto se podría convertir en una presentación de este tipo claro no es lo máximo pero a ver aquí hice unas vistas ya hace tiempo que no hacía esto pero y claro y no se ven ahí está lo levanté en autocad y lo rendericé en un programita que se llamaba se llama Arlantis mi dibujante en 3D se fue porque está en exámenes en la universidad y así que tiempo que no dibujaba pero me puse a dibujarlo y todo es autocad está levantado en autocad y renderizado en un programita que le da la textura de madera y todo bien sencillo es y ya esto con eso ya este ya el cliente o la cliente que yo tengo que esto se va a fabricar en unos días no es un proyecto muy grande pero ahí está te saca de es parte de un proyecto que tú puedes hacer entonces tenemos varias herramientas que nos ayudan a trabajar el X-Ray es uno el X-Line es otro y el Ray por ejemplo el X-Ray este es una de sus funciones ¿no? ayudarte a hacer perspectivas ¿se entiende más o menos cómo van? miren acá esto lo vamos a hacer luego pero que quede como una nota tenemos aquí nosotros una una mesa con sus sillas ¿no? ya lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente digamos voy a medir esto tiene un metro y le voy a dar punto siete y desde aquí debe ir otra línea ya está listo y va así y esto es parte de diseño ¿no? lo pienso aquí lo pienso acá tomo el punto medio fíjense un momentito aquí y listo ya estoy ahí esta es mi mesa esta es mi mesa tiene un metro la puedo hacer un poquito más chiquita de repente punto uno más chiquita listo en una mesa en una mesa de noventa por setenta comen dos personas sin problema ya miren acá yo voy a hacer otra aquí y voy a decirle miren aquí y luego voy a hacer otra acá y voy a hacer una copia ahí está mesa para dos mesa para cuatro mesa para seis ¿ya? y así incremento mi módulo rapidito nomás así se hace ahora si no quieres hacer una mesa tan complicada le haces una una simbología cualquiera y ya está no te compliques con esto ahora mira lo que hace mira nosotros ya hemos aprendido cómo crear librerías externas ¿se acuerdan? ¿con qué comando? ¿con qué comando creo una librería externa? ¿con qué comando cree el membrete? w block ojo de los comandos que más se utilizan en los trabajos son generar bloques presentaciones en espacio de papel los comandos de polilínea y la generación de bloques de todas maneras voy a hacer ahora un bloque interno y esto la siguiente clase cuando hagamos ya nuestro tema de bloques ya veremos un poco más de detalle miren acá recomendación estar con todo el dibujo en la capa cero ya estoy en la capa cero ¿ya? paso número dos paso número dos miren 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 paso número dos paso número dos le digo b enter que es el comando block o me voy a ¿se acuerdan que usamos el write block? si no es cierto ahora uso write block le digo esto se va a llamar m m2 mesa con dos sillas así m2s m2s ya está le digo pick point tomo el punto medio para poder insertarlos ya está selecciono el objeto listo y le digo convert block que quede convertido en bloque ok listo esto y es un bloque le digo create block otra vez le digo esto se llama m4s pick point aquí select selecciono selecciono ok listo y esto se llama b m6s pick acá select aquí enter ok ya está ahora si necesito poner mobiliario aquí este es un salón de recepción imagínate que tienes que poner mesas ya me voy primero a la capa muebles voy a buscar muebles 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 mobiliario mobiliario ya está listo mobiliario ya está mobiliario se me quedó un coche puesto ahí y ahora lo que hago es esto insert y mira lo que hago aquí busco los que están con m m2s ok y lo pongo acá ya está creo que no cambié la capa mobiliario todavía pero voy a cambiar ya mobiliario ahora sí este se va a la capa mobiliario listo ahí está necesito cuatro le digo desde aquí hasta acá y aquí le voy a dejar .5 listo sobra ya está mesitas lo ubico acá le digo mover ya está y lo mando a su capa ya está ¿no? pero claro hay que espaciar los hay que poner su distancia ¿no? .5 .5 es para que inclusive estos podrían estar un poquito más juntos con 60 centímetros paso y el mozo pasa con una bandeja sobrada con 50 centímetros pasa de costado o con 60 centímetros pasa ¿no? aquí de callejón el mozo debería tener 60 y pase más más 40 casi un metro de ancho para que pueda pasar él mientras esté pasando con su bandeja pueda pasar una persona a la señora llevándose al baño entonces un metro y ya bueno ya comienzas a hacer tu distribución esta es la ventaja ahora si tú me dices yo necesito que la silla sea diferente mira lo que puedo hacer le pico dos veces le digo ok y voy a cambiar de silla mira aquí dos aquí y acá esto se va ya tengo otra silla digamos lo hago así .025 así así y así ya está esa es mi silla ¿ya? o mi sillón o como quieran llamarlo aquí voy a hacerle un cambio ya está esta no me gusta y esta es la que va a ir mira lo que hago close block editor salvar los cambios mira lo que pasaron con todas las sillas que estaban puestas como es un bloque le cambia silla automáticamente ¿no? entonces esto es lo que yo puedo hacer con bloques eso lo comenzamos a ver la siguiente clase entonces señores ahora necesito necesito hasta hoy día mándenlo todavía hasta la tarde tienen un poco de tiempo hasta las seis lo pueden enviar pues yo a esa hora voy a chequearlo todavía pueden enviar este trabajo con sus o sea los dos las dos prácticas ¿ya? las dos prácticas y la siguiente clase estamos viendo lo que esté faltando ¿ya? entonces ahora vamos a ver